Llegó la tapa paga de Postobon, la promoción donde las tapas pagan por ti. Encuentra bajo las tapas de las retornables 1.25 litros y 2 litros valores de 200, 500 y 1000 pesos para que los gastes en la tienda. Miles de líquidos gratis y códigos que ingresas en www.latapapaga.com para participar en el sorteo de tarjetas de 5 millones que podrás gastar en lo que quieras. Con Postobon, las tapas pagan por ti.